En la zona de mecanizados en el municipio de José María Morelos existe un perímetro cuarentenado para la aplicación de pesticidas, pues presumiblemente el uso excesivo de estos productos habría provocado plagas más resistentes, de manera que los controles ahora se basen en métodos biológicos, declaró Omar Huicap, coordinador de la campaña de proyecto Plaga de los cítricos. Agregó, las principales plagas que afectan a las plantaciones citrícolas como el HLV y la mosca prieta se controlan a través de hongos entomopatógenos. Se controla la plaga evitando usar agroquímicos, pero ya hay que usar puro control biológico. El especialista declaró que si bien la mosca prieta no ha ocasionado tantas pérdidas a los campesinos en cuestión del producto, si ha elevado el costo operativo, pues para poder vender la fruta se debe aplicar un tratamiento para que no pudiera perder su valor ante el mercado. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.